Música Llévame, encontraré esa señal que me lleve a ti Dime si tú sabrás comprender mi realidad Llámame, escucharé ese susurro sensual Solo tú puedes llegar a regalarme esa paz Tu elegancia y belleza innatas, cada día estás más guapa Haces que me sienta orgulloso de ti No existe otra mejor para mí Y cuanto más te conozco, más me quedo contigo Eres mi dulce castigo, al que siempre volver Y cuanto más te respiro, más me quedo dormido Eres mi dulce castigo, donde siempre perder